Noches de Picnic Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Noches de Picnic. Esta vez tengo el agrado de presentarles a la banda Paracaidistas. Y por eso estamos con la Laura y el Paquín. Chiquillos, comencemos. Cuando la banda comienza, el Paquín parte con sus canciones de bandas antiguas, medias fallidas. Pero esta vez junto a la Mari. ¿Cómo se fueron integrando todo? Igual son una banda numerosa. El grupo partió, claro. Yo y la Mari, mis canciones que eran de otros grupos. Algunas que eran mías, que estaban sueltas. Y nada, después de... O sea, como que hicimos los temas, nunca tuvimos ningún... Nunca pensamos que iba a llegar lejos. Aunque no ha llegado lejos, pero... Pero claro, algo ha llegado. Pero la cosa es que nunca pensábamos nada. Entonces es como... ¿De dónde se conocían? Del colegio. Uff. Del colegio y de los Boy Scouts. ¿De los Boy Scouts? ¿Eran Scouts? Sí. Éramos Boy Scouts. Ya. Todos tenemos un scout. Oye, ¿y por qué crees que esas bandas no funcionaron? O sea, tuve Luna que era electrónica. Como Electropop. ¿Qué tiene electrónico? Sí. Soy electrónico. Y no funcionó, no sé porque... Tuvimos mucho tiempo, como que nunca nos pusimos una meta. Tuvimos tres años y no pasó ni una hueá. Entonces después... Y la otra banda era de post-hardcore. Y también la dedicamos mucho a tomar. Entonces no... Nos dedicaron mucho a tomar. Pero hay temas de los dos grupos que ahora los tocamos como paracaidistas. ¿Como cuáles? Del grupo post-hardcore que se llama Luz de Tráfico. Tocamos uno que se llama Imagen. Ya. Y del otro grupo que se llama Purpural, tocamos... Leoland. Leoland. Y el tema que se llama Paracaidistas. Entonces eran todos del colegio, se conocen desde chico. Sí, sí. O sea... ¿Pero no éramos amigos en el colegio, po? No. No, sí. No. No, pero yo era cuatro años más chica que el Joaquín, po. Y tres años más chica que el Rafa. Sí, po. No sé, tú... ¿No empezaste como a...? O sea, no, no, que... Primero buscamos un baterista que era el Torres, que ya no estaba. ¿También era el colegio? También era el colegio. Y lo conocimos porque era un amigo cercano de... Yo era la Mari. Y después estábamos buscando a quien podía tocar el teclado. Y ahí como que fue en un verano que fuimos a mochilar a Bolivia. Con la Mari. Y nos pillamos con el Torre en la Isla del Sol, en Bolivia. Mari la otra vocalista. Mari la otra vocalista. Sí, pues nombrémoslo. Y de ahí apareció a Laura, que está dejando a otras personas. Yo también estaba ahí en la Isla del Sol. Está con un amigo. Qué hippie. Paracadista hippie. Otra otra faceta. Las facetas vacaciones. En el verano muchileamos. Pero ya no estamos mitos. Y la cosa es que... Tenía un amigo que se llama Camilo Flores, que le encantaban los paracadistas. Pero nunca habíamos tocado desde los puros temas que estaban en internet y que... Suena súper mal. Y Maceo... Y yo estaba viajando con él. Y lo único que hacía era tocar los temas en guitarra de la Mari y del Joaquín. Y era muy raro. No sé. No sé. Me gustaba. Y después nos pillamos. Nos pillamos. Y el Camilo me dice... Y nos dice... La Laura se sabe de los temas. La Laura se sabe de los temas de Paracadista. Sí. ¿Qué me dijo? Te lo juro. No dijo eso. O sea que te dice, si yo no sé, y como que... Ah, sí, sí. Esa me la sabían en guitarra. Sí, pues. Qué bacán fue como que se encontraron y fue. Si. Ya ha sido Chocapic. No, y de ahí te dijimos y pasamos como seis meses ensayando. Después Batero se fue, después llegaron los dos chicos. Oye, ¿ustedes creen que si no hubieran firmado la banda en el fondo, no se hubieran encontrado con las personas con las que están tocando ahora? ¿Estarían en el punto que están conmogando en el día? Como con toda esta movida de, no sé, por la autogestión, tocar en las casas, los otros cabros de la escena en el fondo que están tocando con ustedes. Yo creo que yo no hubiera conocido a nadie. Seguramente me hubiera cargado toda la música porque hubiera dicho, soy un fracasado y me carga todo. O sea, en verdad yo entré a ese mundo como por entrar en la banda, pues tampoco hubiera llegado hoy. ¿Y cómo se sienten tocando en ese mundillo? No sé, en este tramo hace como una semana y yo creo que reflexionamos ahora sobre eso. Y como que, no sé, como que yo no encuentro que sea tan autogestionado y como de todas esas cosas que se hablan siempre de la escena. Como que siento que todo es mega mentira. Y paracaidistas creo que también somos parte de esa mentira porque tampoco somos tan autogestionados. O sea, creo que todo esto de la autogestión y eso como que el rollo medio punk de todas las bandas, creo que es algo que se dio porque nadie nos conocía. Por las circunstancias. Por las circunstancias. Igual en tiempo esta parte han estado tocando un poco más como con esta otra escena de los chicos que tocan en más lo-fi como La Vale No Vale, Gindenap, Gemelo Parásito. ¿Qué les gusta en el fondo de ese grupo de personas? Yo no sé si hemos jugado tanto con ellos, ¿no? O sea, más los Joaquines, más como tú. Sí, más el Joaquín. Sí. A mí igual lo que me gusta más de esa abuela es que es como más trucia, como que no les importa el tema de la pose como a ningún nivel. Les da absolutamente lo mismo y esa abuela a mí me hace sentir muy cómoda con ellos. Como que recibo con mucho gusto lo que hacen. Claro, ellos son los de verdad autogestionados aquí, ¿cachai? Ellos como que, o sea, no sé si todos, pero lo que veo de ellos, lo que veo también de otra escena como la de los hardcore como Niños Mutantes, esas bandas, claro, ellos como que no van a transar nunca así de alex. Nosotros somos los que estamos como en medio, reflexionando sobre lo que pasa, pero... Pero nada, po. Qué bacano. Me gusta el mango sour. Está rico siempre. Autogestionado. A cuenta. Claro. Oye, varias veces han contado que han tocado borrachos. Cuéntenos si tienen alguna anécdota. Han tocado como que me suena a muchas personas. Sí, las putas que en realidad... Que yo creo que como que al principio cuando llevábamos, no sé, entre cero y un año, como que nos daba lo mismo todo. Y tocábamos y suenábamos mal. Pero igual era bacán porque tocábamos con alta energía. Igual hay muchas oportunidades y dices que en el fondo también te gustaba eso de no sonar perfecto. O como banda igual. Es que no era como ser, ni siquiera era para decir, eso era horrible, eso no... No porque... Pero no era nuestro objetivo sonar bien en ese entonces. Claro, claro. Como no nos importaba, no era algo que nos importaba. Sí, pues tenían otros intereses también. Sí, igual ahora tampoco es que me importe sonar como en ese bojadero ameno, que suena espectacular, pero... Pero oye que nos preocupábamos de sonar bien, sí, no sé. Sí, ensayábamos y demolábamos y... ¿Tienes un sonido? Que vale, un saludo. Un saludo para el bojadero. Un saludo para el bojadero. Un saludo para el bojadero. No, pero es que... No sé, por supuesto ahora yo me compro pedales, ¿qué? Antes nunca entendí lo que eran pedales. Pero la Laura de Bar tiene un sinte que es más bacán. Sí, igual. Es muy... Igual como que partieron tocando, no sé, pues la Mari no sabía tocar el bajo. El primer batería tampoco, no tocaba nada. Y en el fondo igual han ido creciendo como banda por lo mismo. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso cuando están en la sala de ensayo y ven que algunos tienen esas debilidades? ¿Cómo lo trabajan? ¿Son como más banda o tienen otro proyecto como más? No sé, pues Joaquín llega y tiene tu alma. Depende, o sea, no sé, ponte... Igual las ideas surgen del Joaquín. O sea, como las composiciones del Joaquín y como los arreglos también son sugerencias que vienen del Joaquín. Pero todos siempre lo adoptamos como muy bien. Porque en realidad ninguno hasta ahora tiene como mucha inquietud como a la hora de componer, ¿caché? Como que nos acomoda interpretar la hueá y también igual hay autoría en cada uno como un tocado. Chiquillo es su EP, que fue producido por Thomas French. Ha salido en varios compilados latinoamericanos. ¿Con qué banda latinoamericana se siente como más cercana o un poco más diferenciada? No sé, o sea, es que como que la música que hacemos igual... Sí, yo tampoco. Siento que es como un poco española. Ya. Como que se parece un poco a los puncetes, a las personas rebeldes. Pero tampoco es tan así, no sé, como que... Igual hay harta influencia de Aypo. Sí. Pero no es latinoamericano. Claro, y de dónde hay más influencia si no es latino, entonces cuéntanos sobre la influencia de la banda. Igual el otro yo, que es una banda muy polémica. Pero es verdad que igual... Ah, sí. No, es que de esa banda no hablamos de esto. Ah, no sé. No, 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 no me importa. Bueno, me voy. No, pero en serio, igual el otro yo claramente tiene que ver con la música que hacemos. Pero igual yo, no sé, como que la influencia que al menos yo creo que es la más directa son las bandas de B-Pop. Como los Beat Happening, Tiger Trap, las bandas de Sara Records. Como que creo que de ahí viene un poco más, pero igual como que si empiezas a ver tema y tema como que igual ahí... Sí, como una gran mezcla igual de varias influencias. Ok, de Nirvana hasta Denver, ¿cachai? Claro. Bueno, paracaidistas llevan un tiempo ya sin sacar nuevo material. Cuéntenos que están preparando. Están preparando un disco. Tengo algún día donde nos pueden hablar sobre sus nuevos proyectos, las cosas que se vienen. Sí, o sea, estamos grabando un videoclip con el Bernardo Kessny. De nuevo Bernardo Kessny. El capítulo anterior, Farmacos, también me escutó que estaba grabando su videoclip con él. Es que el príncipe de los videoclips. El príncipe de los videoclips. No, el rey. El príncipe. El rey, no sé quién es. Y cuéntanos de qué es. Nada, o sea, fue muy bacán todo porque él nos habló hace como un año diciéndonos que le gustaba la banda y quería hacerle un video. Y ahí nosotros le dijimos que no teníamos ni un peso, así que no hicimos nada nunca más. No, mentira. Sino que nos dijo no. Nos dijo no, no se preocupen ya, pero nada. Y entonces ahora le dijimos que el EP había salido hace tiempo. Entonces, sí, lo que esperábamos a que salga el disco. Igual tiene algunos videos de temas del EP como más caseros. Ah, sí, pero sí. Sí, son caseros. Sí, son caseros, sí. Sí, pero igual tampoco. Ah, sí. ¿Salen ustedes en el video? Sí, pero poco. Ya. Que ya no es como una historia y como que ya no queremos ser tan de 15 años. Como que ahora queremos ser de 16. Ahora queremos crecer ya. Sí o 17. 18. Por ahí. Entonces, no, como que. Entrando a los adultos. Claro, sí. Como que ahora pudimos manejar. Pero la cosa es que como que queríamos que fuera más, como más serio igual. Como que ya no, como que ya no, como que ya no, un poco nos aburrimos de hacerlo tan teenager. Y, digamos, como es otro rollo. Aparte, los temas del disco son más serios también. Eso. Cuéntame sobre los temas del disco. De qué se vienen, qué diferencia hay con el EP. Igual he, he leído por ahí que, no sé, pues no les gusta tanto como suena el EP. O no están como, no sienten que es representativo del en vivo de Paracaidistas. Y a mí igual me pasa cuando lo escucho. Como que de repente no me gustaba tanto la banda cuando lo empecé a conocer como por el internet. Y después empecé a ir a muchas tocatas y tocan harto. Entonces me lo he encontrado harto. Y en verdad sí me gustaba. Pues entonces cuéntenos un poco de qué viene este nuevo disco en términos de sonido. Igual sí, en verdad, es verdad. Ese QLP a nosotros no nos gusta tanto en verdad. Como que no sentíamos que no representaba el en vivo. Pero igual eso queríamos plasmarlo en el disco ahora. Y bueno, algunas grabaciones que no fueron las que quedaron. Pero quisimos grabar como tocando en vivo. Ah, como todos juntos. Claro, todos juntos. Y no funcionó. No, no funcionó. Pero igual el disco suena más a eso, ¿cachai? Tiene como esas texturas más como no tan pulcras, no tan pop. Como que el EP igual es súper pop. Sí, el EP es muy bien. Bien hechito. Extremamente pop. Igual hay unos temas que ya están probando en vivo. Sí, la mayoría. Igual son cinco temas del EP y hay un tema que no tocamos nunca porque no nos gusta nada. ¿Cuál? A Bonanzaro. Ya. Nunca lo tocamos. Es verdad. Nunca lo hemos tocado. Nunca lo hemos tocado. No me gusta. Pero al menos yo pienso que el EP es bueno. O sea, a mí me gusta y todo, pero es otro grupo. No somos nosotros. Igual han crecido como bandas. Sí. Sí, pues también hemos sabido que es más lo que nos gusta. Como hacia dónde queremos ir. Y también son una, no sé, yo creo que son una de las pocas bandas que toca tanto en vivo. Como que tienen ese training también de estar siempre poniéndose. No queremos descansar. Sí. Es como todos los temas. Igual agotan. Agotan mucho, sí. No, pero el disco el nuevo está más noise, más chubes, más punk. Más punk. Sí. O sea, que el EP suena como, o sea, hay temas que suenan como Ristoio, como Denver. Y en el disco nuevo no hay temas así. O sea, no es que no nos guste. A mí me encanta Denver, pero... Claro, claro. No es que sea más nuestro estilo en el fondo, como nuestro rol de hecho. Oye, ¿y con quién están produciendo este disco? No, no hablamos de eso. Ya, pero ¿cómo no vamos a hablar de eso? O sea, si hay algo que decir. Con el tito Aztete. Con el tito Aztete, a través de nuestro seño. Con el tito Aztete. Con el tito Aztete. ¿Cómo ha sido ese proceso? No, no. El EP sujo. ¿Pero por qué? No, perdona. ¿Dónde su...? Y ahora igual ha tenido su corazón. Conejo no quiso hablar. Bueno, yo creo que por una parte lo bueno fue que nos dieron todo el tiempo al mundo para... Igual es más grande, él es mayor. El tito Aztete. Sí, pues. Un viejo. Pero con respeto. Pero con respeto. Pero con respeto. Pero con respeto. No, no, pero la cosa es que fue bueno por una parte que nos dieron... Dijeron un intenso toque por el mundo, lo que quieran. Igual ningún sello te da la plata para hacer eso. Eso fue bueno. No sé yo le dieron plata. O sea, no sé cuánta plata dio, pero le pagó a él. Nos financió en el fondo... Gracias al disco americano. No, si sudadino, todo bien. Gracias, saludos. La cosa es que... Igual fue terrible. O sea, el disco va a salir ahora, este año, final de año. Pero el disco va a salir a principios de año. Va a poder salir demasiado. La idea es que... Ah, como que el proceso ha sido un poco lento. No, no, un poco lento. Demasiable. Demasiable. Entonces... Si va a la costa, va a costa. No, así va. Soy terrible. Son ritmos de trabajo distintos de repente. O que están sujetos a otras cosas también. Sí, pero por eso... No, pero al menos lo bueno... Se demoró mucho y todo. Y lo pasaron mal, en ningún sentido. Pero lo bueno es que no tuvieron todo el tiempo el mundo para hacer lo que quisiéramos. Y como que... Nos pudimos afinar caletas. Deja fluir la creatividad. No, claro, fue así. Entonces fue como si algo no te gusta, lo arreglamos. Sí, fue bacán eso. Bueno, chiquillos, vamos a la parte final de esta entrevista y del programa. Esta sección está presentada por el Diario de la Fan y se llama El Fan Pregunta. Así que vamos a escuchar... ¡Bravo! 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 Y vamos a escuchar la primera pregunta. Joaquín, ¿es muy complicado trabajar con una pareja o otra pareja en la banda? Sí. Vamos a empezar la pregunta. Ah, cuéntanos, Joaquín. Te vas a hacer cariñito en la espalda. No, no sé, al principio fue complicado y todo, como seis meses. Igual trabajar con una pareja yo creo que debe ser pati con todo sentido. En todo sentido porque al final como que la banda desde que empezó el disco era juntarte tres días a la semana o más. O sea, al menos yo porque, por ejemplo, para hacer el disco estuve cinco días a la semana siempre. Claro. Y entre que tenías que juntarte por otras cosas con la banda, entre que tocás, entre que ensayás y al final estuve haciendo mucha pega. Y estar con tu pololo ahí es como que tu relación se volvió una trabajo. Se vuelve una mierda la verdad. Pero nada, después como que terminamos con la Marí y como que… Cuando cantar, después cantaron uno los dos para el Big Me. Sí. Porque era que estábamos terminando claramente. Claro. Y nada, pero, o sea, como que siempre terminamos en buena de todos, pero igual siempre es obvio que terminamos y después un roce neodenso. ¿Es difícil? Es muy difícil. No, pero un rato nomás. O sea, no sé, depende de las parejas. Al menos a nosotros, lo que encuentro yo es que fue poquito. Ahora estamos terrible bien como amigos, pero igual… Bueno, la gata porque, o sea, contigo, con el Rafa, con el Chasca siempre es complicado porque más nos vemos por la banda. Por la banda. Y la banda muchas veces como porque todos hacemos muchas cosas en la vida, termina siendo más un trabajo que pasarlo bien. Como que adoptas esas dinámicas de repente de cotidianeidad. Claro. Entonces como que de repente nos vemos y es como… Puta, que gata. Verte. Como que no nos vemos. Sí, bueno, en verdad. Me quieres mucho. No, no, sí, siempre nos queremos. No, pero igual… ¡Ah, te quiero! No, pero en verdad, igual hemos tenido tiempo tedioso, pero en general igual nos llevamos súper tiempo. No, sí. Vamos con la próxima pregunta. Joaquín, ¿por qué usáis ropa arruñosa? ¡Chua! Hoy día vino bien vestido. Vino bien vestido, no me lo molé. Es un pésame. No lo chaquetemos. No, ya sí, Joaquín, ¿por qué? ¿Es tu propuesta técnica? No, no. Es que aparte en verdad juego mucho lazada. Siempre saco la polera que está más abajo para ocuparlas todas. Es verdad, tiene un orden. Sí. Yo no sabría explicarlo bien, pero tiene un orden. Como que siempre va sacándola de más abajo y las va poniendo… Ay, no importa lo que venga al lado. No, como va sacándola de más abajo. Sí, porque así ocupéis toda la ropa, ¿cacharín? Te la hay gastando… Como una misión… Y por eso la ropa dura… Joaquín, lo que tú tienes es un toque. Sí, pero alas… Sí. Tengo ropa que tengo en este cuarto y es dura… Por eso. Bueno, es bacán. Nunca me compro la ropa que tengo en el regalo. Pásame la siguiente pregunta. ¿Prefieren que vuelva a Messenger o que vuelva a Photolog? Ya. Qué densa… ¡Ah, eso! Tan teórico. Está muy… ¿Quién era? ¿Bordeaux, Chopinauer? ¿Bordeaux, Chopinauer? ¿Qué teoría sobre Photolog? Teoría sobre… Oye, es que usaba demasiado los dos, no sé, como que… ¿En serio subí muchas fotos a Photolog? No, en verdad no tanto. Usaba más Messenger. Sí, quizás que vuelva a Messenger en realidad. Pues cierto. ¿Y tú, Joaquín? No, igual lo ocupaba más Messenger. O sea, Photolog nunca tuve… O sea, tuve uno como… Ay, en serio, qué fondo. Igual yo subía fotos como de internet, así como me gusta esta banda. Ah, sí, pues todos subíamos como… No sé… Como una frase. Como una canción. Era un poco más… Era un poco más reflexivo. Era un poco más… Era un poco más reflexivo. Introspectivo. Era introspectivo. ¿Por qué me estás moviendo la silla? ¿Qué quieres decirte? Tuve uno con Maxi Kat. ¿No? Porque era un compañero de curso con Chile. Ah, mira, todos del mismo colegio que anda, que colegio artístico. Sí. ¿Qué anda al colegio? ¿Quién más? ¿Quién más salió ahí? Tomás Gonzalo. El Merci, no sé si es famoso. Merci, Merci. Merci, Merci. Oye… Entonces, photolog… O sea, no. Messenger. Messenger igualmente. Messenger. Ya. Descreto, pero bueno. Bueno, chiquillos, después de este cuestionario Ana Funk, de estas situaciones en las que nos pusimos en común, quiero agradecerles mucho por venir a nuestra entrevista, por someterse a este nuevo formato de Picnic Lake. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Pueden encontrar la sesión acústica de paracaidistas. Acústica de paracaidistas. Escucharon bien. Ojo. Ojo. Pueden contaros que temas tocaron. Pueden contarle, ¿no? Sí, tocamos Noche, Jardinería al Mar y… Un cover. Un cover de Oz Mutantes. De Oz Mutantes. Que se llama… Miña Menina. Miña Menina. En español se llama… Linda… No, Mi Linda Niña. Mi Linda Niña. No, Mi Linda Mi Niña. Mi Linda Mi Niña. Mi Linda Mi Niña. Bueno, todo eso lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y además queremos mandar un afectuoso saludo a nuestros oficiadores Cápsula Santiago. El café que nos sirve el mejor catering de todo el Gino de Semana. Así que eso, nos vemos en un próximo capítulo y muchas gracias por todo eso. Chau.